Hola a todos, bienvenidos a la tercera edición de Hour of the Club. Para el día de hoy tenemos como invitado a Nacho Bolognani. Agradecerte por tu tiempo, por estar acá. Esperemos que este fin de semana tengamos un fiestón. Y bueno, es la primera vez que Nacho tocará para una fiesta Super Club. Estamos muy emocionados de escucharlos. Y bueno, tenemos este pequeño segmento para que los conozcan un poco más. Cuéntame Nacho, cuéntame Nacho, ¿cómo así empezaste a tocar? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿A qué edad? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, buenas tardes y gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá y poder compartir con todos. Bueno, yo empecé muy chico, como a los 15 años, empecé a recolectar un poco de música y demás. Y tenía un primo que trabajaba en una discoteca en ese entonces y él organizaba un poco eventos y demás. Y me acuerdo que me invitó, me invitó a hacer un warm-up ahí. ¿A los 15 años? Sí, a los 15. ¿Era una fiesta matinee, así? Era una fiesta, no, era una fiesta normal. Porque tú eres cordobés, ¿no? Yo de Córdoba, Argentina, sí. Y era una fiesta normal. Bueno, él también ponía un poco de música y me dijo, ¿por qué no te sumas conmigo? Y hacemos el warm-up para... En ese entonces era Spitfire, que era un dúo. Sí, 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 el dúo. Luñeva. Sí. Bueno, y empezamos ahí a tocar, hicimos warm-up. Estábamos súper asustados, me acuerdo, un miedo. Primera vez, imagínate yo. Primera vez en una discoteca también, no sabía ni cómo era. ¿Qué club era? Se llamaba Molino Rojo. Molino Rojo. Sí, un club histórico donde pasaron muchísimos DJs. Y bueno, nada, tocamos ahí, ahí empezamos. Pero me acuerdo que nada, cuando quería ir a esa discoteca de fiesta, no me dejaban pasar porque era menor. Y yo le decía, pero toqué el weekend pasado. No, me dice, tenés 15, no podés. Así que no, empecé muy, muy chico ahí. Ahí hice la base. Empezamos como residentes, después pasamos a otro club que se llama Zebra, donde Zebra nos visitaron un montón de DJs, de Jamie Jones, Carola, Enzo, Siragusa, Traumer, de todos los estilos. Y bueno, nada, todas esas bases de resident en esos clubes me dieron un poco de experiencia para leer la pista, para armarme ahí un poco como DJ y bueno. Y ahora que eres un DJ global que ya no vas a hacer los warm-ups si no tienes tu noche o eres segundo artista en la línea con un headliner en otras partes del mundo, ¿sientes que esa cultura del warm-up DJ se ha perdido? ¿O lo ves que todavía existe o en algunas partes sí, en algunas partes no? Sí, creo que se ve menos. Se ve menos por una cuestión de, creo que hay una cuestión con la ansiedad general que también la trae en las redes sociales y demás que nada, que la gente quiere todo ya y rápido y eso se ve en la música también y como que no está la paciencia de antes de escuchar un warm-up en velocidades más bajas como y esperar. O sea, como que ahora llegás y querés todo ya. La música fuerte, todo fuerte, todo. Entonces como que siento que en algunos lugares se perdió un poco el arte warm-up que para mí, bueno, como muchos DJs lo dicen es de lo más importante porque es lo que va perfilando a la noche, ¿no? Como que si vos quizás tiras todos los condimentos todo temprano, después de la noche se hace un poco más, como más pesada, ¿no? Entonces está bueno ir generando como una estructura, ¿no? Pero sí, siento que se perdió un poco. Y bueno, cuéntanos un poco, para seguir hablando de tus inicios, ¿qué artistas o bandas te inspiraron, ¿no? Para dedicarte a la música, para encontrar tu sonido propio, particular, ¿no? Que te define hoy día como artista. Sí, bueno, yo crecí con la última etapa de Soda Stereo, de un poco de Cerati, Charlie García, todas bandas que, y artistas que si bien mucho rock, pero siempre había algo de fusión con baterías electrónicas, con sintetizadores, old school, entonces todo eso a mí me inspiró un poco a ir llevando mi sonido a algo más House, algo más de los 90, bastante influencia desde por ahí, de muchas bandas argentinas. Sí, bueno, definitivamente la escena argentina ha sido una inspiración y un punto de partida para muchas escenas de la región, ¿no? Por lo menos en Perú siempre ha habido mucha afinidad con lo que pasa en Buenos Aires, en Córdoba, en todos lados, ¿no? Sí, 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 hay una conexión, seguro. Estuvimos hablando un poco fuera de cámara sobre tus producciones, sobre tu trabajo en estudio. Cuéntanos un poco cómo empieza ese proceso, esa inspiración, ¿no? ¿De dónde la sacas? ¿Cuánto tiempo a la semana te gusta estar en el estudio, etcétera? Bueno, yo te digo que empecé, empecé a, bueno, aprendí piano de muy chico y siempre, siempre estaba en contacto con instrumentos y, bueno, de un momento a otro fusioné computadora, sintetizadores, piano, empecé a crear. También de chico, de 18, 19 años, ya empecé con la producción. Y, bueno, nada, la verdad que le metía a diario, era todas las semanas, básicamente el estudio lo tenía en casa, entonces, como que tenía esa flexibilidad para estar mil horas. De a poquito fui recolectando un par de sintetizadores, pero mucho también en la computadora. Bueno, y en su momento, al principio, nada, tenía muchas horas de aprendizaje y de indagar por ahí. Y ahora con el tema de los viajes, bueno, se está, el tiempo es más corto, pero el enfoque es más claro, porque es como que ya sabes más o menos por dónde tenés que ir. Y quizás el tiempo que antes perdía, sí, aprendiendo, pero también volado por el aire, ahora ya sé que tengo que ejecutar un poco más. Claro, ya tienes más claro hacia dónde, hacia dónde. Hablando un poco de la visión, hace un rato decías la visión para producir, hablemos un poco de la visión de la cultura y de la escena de la música electrónica. Cómo es la evolución que hemos tenido, hemos venido teniendo, hace un rato hablabas de la época de Carlos Alfonsín, de Diego Roca, de esa época que la gente iba a escuchar música y nada más, a lo que hoy en día se vive, que ha evolucionado. No podemos decir que es mejor, peor, igual, pero hay un cambio, ¿no? No, seguro, seguro que sí, y se ve, se ve. Nada, al principio era simplemente ir a escuchar lo que proponía el DJ y toda la energía estaba puesta en la música y en cómo el DJ manejaba eso. Y sí, sí, creo que ahora hay un factor enorme que obviamente lo trajo la tecnología, las redes sociales. Y para bien, para mal, para bien porque también da difusión y hace conocer a un montón de gente que quizás no está en el lugar, pero tiene el mismo acceso que uno a conocer lo que está pasando y las nuevas modas y demás. Pero bueno, sí, sí, siento que este nuevo movimiento también trajo un poco de frivolidad en algunos aspectos. Nada, te pasa, lo más pasó, bueno, hace poquito estaba por Ibiza y lo veías, lo veías en un cierto show que, es decir, que es real que estabas ahí viendo al DJ y era un mar de teléfonos. Claro, la música pasa a un segundo plano. Sí, como que ya el enfoque era otro y quizás ya las fiestas a veces tratan de ser lo más instagrameables posible. La gente a veces quiere simplemente tener algo bonito para compartir en redes, para sentir un poco de cariño de la misma gente que tiene ahí y que sea todo recíproco. Por ahí entrar en el viaje musical ya se puede un poquito. No digo que en todos lados porque hay clubes que lo mantienen muy bien, pero sí, sí, seguro que ese es el punto negativo, pero después positivo trajo miles de cosas. Sí, no hay que estar en contra de las nuevas tendencias, hay que, creo que de alguna manera, incorporarlas, pero de alguna forma que no quite lo esencial que es la música, ¿no? Por eso eso que pasó en Ibiza justamente hace poco, porque un par de eventos, nada, trataron de invitar a la gente y decirles que dejen un poco el teléfono de lado para, nada, para conectar un poco más con el arte, la música y eso. Y creo que estuvo bueno, estuvo bueno ahí como para que la gente se relaje un poquito más y disfrute. He hablado con muchos artistas y es que conozco es lo importante de encontrar un equilibrio entre la vida laboral, la vida personal, ¿no? Porque este es un trabajo que al ser muy de noche, muchos viajes, si no mantienes este equilibrio, digamos, te puede terminar fundiendo el motor, ¿no? Seguro. ¿Tú cómo has logrado y sobre todo porque más o menos que he venido siguiendo tu carrera, he visto cómo este último año la cosa ha despegado, te vi en Sunwaves, me contaste ahora que vas para la segunda edición, entonces ya los viajes se comienzan a hacer más seguidos, las malas noches, las oportunidades, horas sin dormir, viajes. ¿Cómo haces para poder seguir manteniendo la cabeza en su sitio, siendo productivo, todo eso, no? Creo que es lo más difícil de dedicarse a esto, a ser DJ, el lado B ese de los viajes, del dormir poco, de que a veces, nada, la salud mental, que hay muchos DJ que están hablando de eso y se les está dando un poco más de, nada, de info, ¿no? Yo lo llevo dentro de todo bien porque realmente no soy un DJ de excesos, termino de tocar, me quedo en el evento, pero bajo revoluciones, voy, trato de dormir lo más que puedo en cada fecha y demás, me lo tomo tranqui, cuando era más chico me daba el lujo de decir, bueno, me voy un rato por ahí, así tomando algo con los amigos, after y esto. O sea, ahora ya está, el enfoque es club, poner música y después ya hotel dormido, o sea, porque al otro día tenés que rendir, tenés que ir a un aeropuerto, tenés que, o simplemente tenés que afrontar la semana, nada, generando un montón de cosas, creando música, armando estrategias con nuestros agentes y demás, y bueno, hay que estar lúcido, obviamente, así que no, lo llevo lo más sano que puedo, comiendo bien, también entre viaje y viaje, ahora fui a Europa, lo que va del año fui dos o tres veces, y ahora voy dos veces más, o sea, hay muchos viajes largos, o sea, tratando de comer lo más sano posible, saliendo a caminar, correr, no sé, haciendo el tiempito como para buscar un equilibrio, porque si no, si te vas en la fiesta y eso, y bueno, sí, yo creo que eso tiene fecha de vencimiento. Bueno, otra de las cosas buenas que ha traído los avances tecnológicos es que es mucho, es más accesible, digamos, la carrera de DJ o de productor, ¿no?, porque hay software para producir, la música, ya no tienes que ir a comprar vinilo, la puedes downloadar, entonces, hay mucha gente que le gusta, unos por hobby, otros porque le gustaría volver a esa profesión, este, el hecho de poner, mezclar música, pero no todos llegan, ¿no?, sabemos que es complicado. Este, basado en tu experiencia, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que hoy en día piensa, me gustaría servir? Sí, sí, es una buena pregunta, porque me hacen esa consulta a muchos y me dicen, che, mira, quiero tocar acá, ¿me ayudás? o esto, lo otro, o te paso un set, así, se lo mandás al que maneja tal fiesta y eso, no, y creo que más hoy que hay demasiada info, hay mucha info dando vueltas, antes por ahí era un poco más fácil, en el sentido de que, bueno, mandabas un set y eran pocos los que mandaban un set a un promotor para escuchar, entonces el promotor tenía el tiempo, ahora es, se desvirtuó toda, hay demasiada información, demasiada música dando vueltas, entonces, está un poco más complejo llegar y hacer ruido, ¿no?, si bien las herramientas, como vos decís, están cerca, hay demasiado, entonces... Claro, porque antes, me imagino, si querías grabar un set, tenías que aclarar una cabina, Claro. Podías poder grabar un set con la computadora, sin necesidad de tener... Pero, pero no, consejos creo que sí o sí, por más como está todo ahora, primero, hacer música, crear tu propia música, tratar de crear una línea artística, no solo con música, sino también en cuanto a lo que querés vos mostrar como artista, generar, tratar de armar una comunidad de a poquito, por más que sean dos, tres, cuatro, tratar de hablarle a tu público y empezar a armar esa comunidad, generar algún vínculo con la persona y nada, y salir, sigue siendo la clave salir, como digo, desde el día uno, yo de muy chico iba a clubes, me tomaba un bus, viajaba, y estaba ahí, y no presionaba al promotor ni nada, simplemente estaba ahí, apoyaba, y naturalmente se va dando, te van mirando, te van conociendo, pero no, para mí la clave es salir, estar siempre en los eventos y hacer música, hacer música porque, y que los mismos residentes de los clubes lo empiecen a tocar y tener su por por ahí, porque hoy no, si no, no llegan las cosas. ¿Cómo manejas, por ejemplo, hemos hablado de la importancia, para bien o para mal, de las redes sociales hoy en día, ¿cómo has logrado mantener ese equilibrio sin que sea tu enfoque principal, que sea algo importante, o para ti no es tan importante? No, no, sí, sí, es importante porque uno se da cuenta que mucha, mucha de esa energía que recibe pasa por las redes, entonces, nada, al principio me volvió un poco loco porque tenía que, o llegaba a una ciudad a tocar, pero a su vez tenía que ver qué postear, qué repostear, pero dormí tres horas, tenía que ir a dormir algo, entonces era un, no sabía cómo desarrollarlo, ahora lo deleué un poquito más con un grupo de personas que me está ayudando un poquito más con las redes, entonces, por ahí les paso algún video que hice o algo y ellos lo editan. Claro, ellos, sí. Porque antes me tomaba el tiempo, intentaba yo, que no entiendo nada, de editar un video, ponerle algo y por ahí tenía tres horas para dormir en el hotel, estaba las tres horas tratando de editar un video y después era como la cabeza, así que no, delegué un poquito y bueno, eso también obviamente ayuda, ayuda y dejárselo a alguien que sepa que hay gente que está especializada en eso. Y tú como, de persona normal, usas alguna que te guste, te gusta usar TikTok, te gusta usar Instagram, para el ocio, ¿no? Sí, 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 uso Twitter un poco para ver, Twitter se volvió como mi diario para leer las noticias cotidianas, un poco, y Instagram, Instagram porque nada, ya se volvió, está todo ahí, así que bastante Instagram. Y TikTok lo abrí hace poco que te había dicho fuera de cámara que después de un show con PayGo en Córdoba, en Argentina, que me pasó que mucha gente estaba subiendo videos míos ahí a TikTok, entonces lo abrí para ver qué tal ahí y bueno, nada, me encontré con un mundo paralelo a Instagram, buenísimo. Claro, es otro target, otro público, ¿no? Sí, 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 así que nada, bueno, estamos también ahí subiendo un poco de material, porque hay gente que está en TikTok que por ahí en Instagram ni te sigue, pero te sigue en TikTok, y bueno. Sí, la gente joven. Exacto, sí, así que nada, hay que hacerse amigo de las redes, al final. Son una herramienta, ¿no? Son una herramienta y nos da un montón de beneficios. Bueno, ahora, como para ir acabando, cuéntanos hacia el futuro. ¿Tienes algún proyecto interesante, algo que estés cocinando que quieras compartir acá con…? Sí, sí, estamos, justo ahora, después de esta fecha, regreso a casa, a Córdoba, tengo ahí unos días, y ya termino, estamos terminando un álbum que ya lo estoy desarrollando hace bastante, hace como dos años. Nada, estamos terminando con la televisión final, porque en principio eran como 40 canciones, empezó a filtrar bastante para llegar a 12. Ah, es un álbum… Sí, y también tratar de generar una conexión entre el tema 1 y el 12. Claro. Si bien va a haber tensión, relajación, clima, alegría, tristeza, un poco de todo, pero tiene que haber un hilo conductor. Es algo que se ha perdido hoy bastante, ¿no? Sí, sí. Antes tú te compras un álbum y… Y contaba una historia, ¿no? Sí, sí, ¿no? De hecho, te acordás que venían hasta con un listito, algunos contextos, contándote una historia. Bueno, estamos en eso. Así que nada, la idea es que vea la luz este año seguramente, así que trabajando un poco con eso. Y después lanzamientos en diferentes levels, vinilo y digital, que siempre están ahí en camino. ¿Y alguna fecha sí que estás esperando? Bueno, Sunwave, frecaciendo que esté en tu… Sunwave, sí, pronto, en septiembre, la edición de septiembre, en España. ¿Primer año, no? Creo que es el primer año, ¿no? Va a estar bueno, porque nada, sobre todo ya es terminando el veranito, buen clima, así que va a estar bueno. Y después se vienen un par de fechas grandes en Argentina también, puede estar por Brasil, bueno, un poco de todo. Algunas no se pueden anunciar todavía, pero se vienen cosas buenas. Bueno, y por último, un mensaje acá a todos tus fans peruanos de hoy y los que van a empezar a hacer a partir de este sábado, para ver si tienes algo que decirles. No, claro, sí, sí, no, esperarlos, que vengan el sábado, los esperamos temprano, que va a ser un fiestón y bueno, nada, ansioso y feliz, feliz de poder compartir con ustedes. Así que bueno, nos vemos en la pista, para bailar un poco. Muchas gracias. Gracias, chicos. Y todo. Un placer. Chau. 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 Chau.